es asombroso bueno estoy en texas, amarillo texas y pues acá estoy en un lugar bastante turístico los que recorren la ruta 66 que recorre de costa a costa a estados unidos siempre acostumbran a pasar por acá los turistas y es ésta es asombroso son autos cadillac y pues con obras artísticas pues acá están los botes de pintura no pues acá pueden ver entonces usted puede venir y pintar acá lo que usted desee vamos a pintar un emoji a ver cómo queda una carita feliz no 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 no